Hola, clase. Hoy vamos a analizar, primero formal y después conceptualmente, el poema modernista de Rubén Darío a Roosevelt. Aunque es un autor clarísimamente modernista, este poema específicamente pertenece a su última colección de poemas, que es Cantos de vida y esperanza, que tiene un corte muchísimo más existencial, mucho más filosófico, muchísimo menos modernista en el sentido en el que hemos estudiado el modernismo. Vamos a empezar con el análisis formal. Si contamos cada uno de estos versos, vemos es con voz de la Biblia o verso de Walt Whitman, son trece, que habría que llegar hasta ti, cazador, son trece también, primitivo y moderno, sencillo y complicado, tenemos catorce, luego todos estos de aquí van a ser de catorce también, ok, tenemos trece, trece, luego tenemos catorce, estos son todos catorce, el verso de catorce sílabas se llama verso alejandrino, ok. El alejandrino se usa normalmente para poemas con temas serios, solemnes, etc. Una vez que vemos que el patrón silábico es totalmente variado, es decir, es arte mayor y el alejandrino es el verso más mayoritario, pero no es una constante en este poema. Si vemos también la rima, vamos a identificar rima en or aquí, o, 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 se salta a otra, luego aquí otra vez, o, 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 New York, Nezah, what is your love, aprendió, platón, amor, colon, guatemoc, amor, sol, español, cazador y al final Dios, ¿verdad? Estamos viendo que es una rima asonante en o tónica, o sea, la última o, y es en los pares. Pero ojo, no en todos, ¿ok? Es decir, aquí hemos visto que se ha saltado esto. Esto en realidad es porque este no pertenecería a este verso, ¿ok? Luego sí que podemos decir en los pares con algunas particularidades como esta. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vemos que la métrica es totalmente irregular. No tenemos un patrón silábico ni un patrón rítmico establecido que corresponda a ninguna de nuestras estrofas tradicionales. Luego podemos decir que por primera vez hablamos de verso libre que es precisamente lo que habíamos dicho una de las características de el modernismo. En el romanticismo jugábamos con la silba. La silba aportaba muchísima libertad al autor. El poeta modernista es mucho más libre. Esta es un ejemplo de verso libre que será introducido con el modernismo en la poesía española. Muy bien. Pues este es el análisis puramente formal pero podemos también hablar aquí de los recursos poéticos. Así que vamos a identificar algunos de los recursos poéticos que vemos en este poema. Tenemos, por ejemplo, aquí tenemos uno que podemos identificar aquí tenemos otro que podemos identificar todo esto también nuestro autor está enumerando esta es la enumeración aquí tenemos un polisindeton, ¿verdad? Polisindeton cuando tenemos el exceso de conjunciones y sueña y ama y vibra y es la hija del sol. La enumeración lo que está haciendo es una serie de cosas la América del Gran Tomortizuma la América Fragante la América Católica la América Española la América que es una repetición y enumeración, ¿verdad? ¿Qué significa esto de hay mil cachorros sueltos del león español? Estamos hablando de simbolismo ¿Qué es lo que nos está diciendo? Cuidado Estados Unidos cuidado Roosevelt ¿ok? El león español ese imperio no ha muerto los descendientes somos nosotros los cachorros sueltos del león español ¿ok? Vamos entonces a hacer un análisis más conceptual y de movimiento habíamos visto el verso libre como una de las características más importantes del modernismo hay otros ejemplos en este poema sobre todo conceptuales y temáticos que nos van a hablar de este modernismo ¿verdad? Por ejemplo vamos a hablar de las continuas las continuas alusiones bíblicas políticos históricas las bíblicas que tenemos Nemrod tenemos y a ¿cómo se llama? Nemrod es el bíblico ¿verdad? Político tenemos a Tolstoy tenemos a Alejandro Nabucodonosor ¿ok? Políticas o históricas tenemos mitológicas ¿verdad? a Platón por ejemplo tenemos a Mamón por ejemplo al Paco ¿verdad? Mamón Paco ¿ok? mitológicas también tenemos literarias el mismo Walt Whitman ¿verdad? o Grant Tolstoy son literarias esto es muy típico del lenguaje educado y académico que se usa en el modernismo ¿verdad? o sea si tú no tienes unos estudios y una cultura exquisita como la tenían los modernistas no puedes entender muy bien este poema ¿verdad? otro ya lo habíamos dicho es la utilización del verso libre ¿verdad? ¿ok? ¿ok? también podemos hablar de la actitud modernista podemos hablar del poder versus ¿ok? el poder y el perdón el poder y el materialismo ¿verdad? es antipoder y materialismo antipoder y materialismo antipoder antiimperialista el imperialismo norteamericano ¿ok? estas son actitudes muy muy modernistas ¿ok? estas son características de este modernismo que vemos en este poema ¿ok? ¿qué más tenemos aquí? ¿cuál es el tema? el tema se trata se trata de una oda a la figura de Roosevelt que era la más temida en toda Latinoamérica ¿verdad? pero pensar que además de esto ¿ok? primero se nos habla de la actitud modernista como habíamos dicho ¿verdad? es decir se nos habla de primero primero antipoder ¿ok? después se nos habla del antiimperialismo ¿verdad? pero terminamos con la advertencia es decir no tiene miedo aquí lo que nuestro doctor nos está diciendo es cuidado ¿ok? tened cuidado dice aquí ¿ok? aquí estamos nosotros y Dios está de nuestra parte y esto sería prácticamente lo que nuestro autor Rubén Darío quiere decir en este en este poema ¿de acuerdo? es decir oda de admiración a Roosevelt pero después establece sus argumentos antipoder y materialismo antiimperialismo y ofrece la advertencia cuidado no vas a poder con nosotros ¿ok? y otra vez como repaso general recordar las características del modernismo que podemos clarísimamente ver en este poema ¿de acuerdo? este es el modernismo vemos esas alusiones continuas ese lenguaje elevado el uso del verso libre y la actitud modernista antimaterialista e imperialista ¿de acuerdo?